Gracias por recordármelo, sí, sí, sí. Es que siempre voy pasando, siempre voy pasando, porque siempre hay salseo y claro, el vídeo de Jordi Mancabelo no tiene fecha y entonces como que va quedando ahí. Y los vídeos y las cosas que es la basura que siempre estamos comentando, pues como tienen fecha que ya, 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 pues la dejamos. Pero hace ya unos días, exactamente unos días, no, hace ya dos semanas, que mi amigo Jordi, bueno, no hace todavía dos semanas, eh, subió este vídeo muy interesante de Scar y la composición del Rey León. Bueno, yo veo todos los vídeos de Jordi Mancabelo, pero este lo he dejado para verlo en directo para hacer una reacción. Tenéis que suscribiros a este canal porque es maravilloso, ¿vale? Es un poco aliade, eso sí, es un poco aliade el Jordi Mancabelo, pero lo que hace es una performance exagerando la cosa, ¿vale? Y el Jordi Mancabelo es buena gente, lo que pasa que se habla con Roll10, pero vamos, los vídeos son geniales, tenéis imprescindiblemente que suscribiros a su canal, ¿ok? Todo el mundo. Y además, que más o menos sé por dónde va a tirar con este vídeo, porque yo conozco las películas de Disney, entonces sé por dónde va con la composición del color y todo el rollo ese, ¿vale? Y es que si os doy cuenta, eh, en cada momento de Disney, las películas animadas, vamos a verlo, ¿vale? Siempre hacen la... Ambientan la situación, ¿sabes? Con un color, por ejemplo, la película de la canción de Scar lo podéis ver con el verde, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso es toxicidad, gente mala, ¿ok? Cuando hay una pelea, algo fuerte, ¿sabes lo que te digo? Rojo. Mi castillo. Nunca he sido un gran fan de Disney, me quedan muchas películas de la franquicia que ver, pero si soy completamente sincero, hay dos películas del monopolio que me parecen obras maestras. La primera es la infravalorada Atlantis, una obra que para mi curiosidad nunca ha tenido un éxito o popularidad exageradas, ¡pum! Es que a mí dos me parece muy buena la de Atlantis, o sea, no es que sea mala, pero no es como los clásicos potentes, ¿sabes? Móteras de la franquicia. Creo que por su madurez sí observamos atentamente el tablet de Disney. La otra es, sin ninguna duda, el Rey León. Yo es que no sabría decirte ni cuál es mejor. ¿De las cuatro del Renacimiento? ¿Cuál diría usted de qué es mejor? ¿Aladín, el Rey León, la Sirenita o la Bella y la Bestia? Yo diría que Aladín... Es que ¿cuál es de las cuatro, tío? ¿Cuál? Es que yo diría que la de Aladín, porque a mí me gusta mucho todo el tema este árabe, ¿sabes lo que te digo? Pero, ¿y el Rey León, tío? ¿No es una maravilla de colorido? ¿Y la Sirenita con lo guapa que es? Es que entre esas cuatro, ¿cuál? Yo sé que entre esas cuatro la que menos me gusta es la Bella y la Bestia. El Rey León es una historia magnífica, tanto para los niños como para los más adultos. Y cuando más se crece, más cosas, ¿entienden? Y antes de que me saltéis al cuello con Kimba y su puta madre japonesa en patinete, Sí, muchos diseños conceptuales del Rey León están basados en Kimba, algo que de ninguna manera llamaría plagio, sino homenaje, referencia o simple inspiración. ¿No es cierto? Yo no lo llamaría inspiración, yo lo llamaría copia. ¿Sabes lo que te digo? Esto no es una inspiración, ¿sabes? Esto es como un vídeo de... Esto es como un vídeo de Javi Oliveira y un vídeo de Bedalfa. ¿Sabes lo que te digo? O sea, estás poniendo los mismos clips, los personajes diseñados igual, los mismos argumentos, la misma historia, incluso las mismas escenas, los mismos planos, qué cojones, muchas veces. De acuerdo con las tonterías o conspiranoicas ni tampoco con lo que dice Disney. Eso de que nunca vieron nada de Kimba es una mentira como una catedral. Lo primero es que no es un plagio, porque la historia nada tiene que ver con la de la serie japonesa. Y lo segundo, el Rey León no es grande por copiar nada. El Rey León es grande por su animación, por sus colores, por cómo se transmite la historia a través de la animación. Yo es que mira la animación, ¿eh? Mira el paisaje y todo, ¿eh? Mira el paisaje y todo, ¿eh? En su momento, y aún a día de hoy se puede disfrutar, porque es una obra que ha trascendido, que ha permanecido en el tiempo sin ninguna competidora. Y sí, la historia es preciosa y muy bonita, pero sin un buen villano no puede haber una buena historia. Y ese gran villano, que personalmente es mi favorito de la franquicia, es Scar. Scar el favorito villano de la franquicia, hostia, pues no lo sé, ¿eh, tío? Sí, podría ser. Es muy guapo Scar, ¿eh, tío? Es muy, muy guapo, tío. Y mirad los trazos, ¿eh? Que tiene, ¿eh? Mirad los trazos y las formas de todas sus partes de su cuerpo, ¿eh? El Rey León es increíble, ¿vale? Pero es que también tenéis a Jafar, tío. Que Jafar tiene un carisma también que no lo han sabido captar en la película. En la de acción, ni de coña, ¿sabes? No hay comparación. ¡Brutal! ¿Estáis viendo cómo se mueve esta puta película, tío? ¡Es brutal! Scar es débil, repudiado y un león condenado a hombre. Mirad cómo se mueven los animales, ¿eh? Y estamos hablando de una película de dibujos. Además de que porta una melena morena, completamente diferente a la melena dorada de todo rey. Scar es el último de los leones con una mínima posibilidad de reinar, pero... Está como agitanado el Scar, ¿no? O sea, él tiene la melena negra, la... la... la piel. Bueno, la piel que no es la piel de otro color, ¿sabes lo que te digo? Y este campeón, que tiene todas las de perder, tiene tanto encanto y carisma que es capaz de derrotar al más poderoso de los de su especie. Y quedarse el trono para él. Y todo a través de la lucha de clases. Pero bueno, no quiero meterme en política en este vídeo. Si queréis un vídeo explicativo sobre la política en el Rey León, ya sabéis lo que hacer. Si recordáis, hace unos meses hice un análisis del tráiler del Joker en base a la psicología del color de Pet, que se emplea mucho en el mundo audiovisual, a través de los cuadros cromáticos y la jerarquía del color. Este vídeo va a tratar de lo mismo, pero a través de la animación. Y para ello vamos a contar con la escena de... Be prepared. Lo mejor de la película, sin ninguna duda. Para entender como el... No, lo mejor de la película ni de coña. De hecho, lo mejor de la película... Hay muchísimas partes mejor que la película. A mí la canción de Yo voy a ser el Rey León me parece una auténtica locura. Una autentiquísima locura. ¿Sabes? O sea, eso de que de repente la escena cambie a otro estilo de dibujo, a otro estilo de colores. Es que es todo, tío. Es que una película de Disney es una obra maestra. No es una película de animación como tal. Es una obra maestra, pero al detalle. A nivel, el diseño de los personajes, el colorido de los paisajes, el movimiento, la animación. El doblaje en cada país. O sea, el doblaje es súper profesional. ¿Vale? Es que incluso... Bueno, aparte la banda sonora ya ni hablamos, ¿no? La banda sonora de Disney es... Yo creo que algo que va a pasar a toda la historia, ¿no? Pero, aparte, las canciones son siempre interpretadas por los mejores artistas del mundo. ¿Vale? Phil Collin, Beyoncé... Todas las canciones de Disney, las más potentes, Ricky Martin, son interpretadas por el artista del momento, siempre. Rey León marca pinzas de guión para iniciar una secuencia y finalizarla. Debemos fijarnos en los planos de cada escena. Un buen ejemplo es la escena de la estampida, en la que se nos marca el inicio de la acción en la secuencia con el final de la misma. El inicio se nos marca con este zoom in sobre Simba, que representa su vez la amenaza cercanos al pequeño león. Mientras que el final se acaba con un zoom out. Desde el rostro de Simba hacia afuera, representando la caída de Mufasa. Además, tiene estos pequeños detalles de relaciones entre planos, como cuando el rostro de Simba se oscurece a terrorizar al comenzar la secuencia, y el de Mufasa también se oscurece antes de morir. Pequeños detalles que dan profundidad a la historia. En el caso de Be Prepared, hay un plano que da comienzo a la canción. ¡Qué bien analizado, Jordi! Y es en el que Scar admite que quiere aniquilar a Mufasa. Son detalles que otras empresas no tienen. Son detalles que otras películas de animación no tienen ni de coña. Tú ves un fotograma de una película de Disney y no se iguala para nada. ¿A la de cualquier otra compañía? Nos damos cuenta si hace un zoom a la de Scar, pero en cierto momento el plano se desestabiliza y se nos da una angular exquisita que transicionará el plano hacia las hienas. Esta angular con zooming se verá al final, con el contraste de que esta vez será un zoom out. Estos planos no solo hablan de lo retorcido que es Scar, sino que dibujan una locura que tiene desde el villano. De hecho, más adelante se siguen usando estos planos holandeses, con agulaciones evidentes hacia ambos lados del eje. Aquí entra el color, y es que la primera parte de la canción tiene un tono verde, junto con los vapores tóxicos, que también tienen este color. No es un verde vivo o ecológico, que es lo que suele transmitir este color cuando es más intenso, sino que observamos un tono más viciado, apagado y tenso. El verde en esta clase de tonos, según Wett, representa toxicidad, y en un tono más viciado un hedonismo en permiso. Además de representar lo tóxico que es el personaje de Scar, también lo acompaña en su comportamiento hedonista. A lo largo de esta canción Scar baila y tanta de forma increíblemente seductora, dejándose llevar por la melodía y sus deseos más placenteros de ser rey. Es una figura elegante, carismática y señorial, mientras que, por otro lado, las hienas son feas, torpes y de todo menos carismáticas. Además de la toxicidad que contiene implícita esta escena, Scar emplea su carácter tóxico y venenoso para manipular las hienas, con lo cual el color no tiene mucho sentido de estar aquí. Sobre todo porque si nos fijamos en los ojos de Scar desde el principio de la película, es el único león que nos tiene el color verde. Antes de irnos a la escena en la que convence a las hienas, me encanta observar el detalle de su cicatriz en el ojo izquierdo, que no es nada casual, ya que lo dibuja como el tuerto que gobierna entre los ciegos. Ahora que ha dicho lo de la cicatriz, que también la tiene el malo en la película de Kimba. Proseguimos y entramos en la segunda parte de la canción, en la que predomina el color amarillo. El color amarillo, para Wett, era el más contradictorio de todos en la escala dramática. Representa el poder, la ambición y la riqueza, algo que está presente en esta escena, un futuro rey que desde su trono observa a su ejército, desfilar hacia un golpe de estado. Pero por lo contrario, el amarillo, como color contradictorio, sobre todo en derivaciones verdosas, puede representar valores más bajos, como la traición, la cobardía, la arrogancia, la avaricia y el engaño, que es algo presente en la escena. Skar va a traicionar a su hermano, apoyarándolo por la espalda por tener más poder, engañando a las hienas. Todos los valores están presentes en este marco. El desfile de las hienas es la representación fascista de la figura de Skar. Los soldados fascistas, sobre todo los nazis, solían desfilar observando al dictador, algo que hacen las hienas, no desfilan frontalmente, sino que lo hacen observando e idolatrando a su nuevo líder. Además, el escenario y los huecos con color son una representación de Nuremberg, lugar en el que Hitler solía celebrar sus concentraciones anuales, los llamados Reichsversteiger. Algo en lo que debemos reparar de la escena es en las líneas tras Skar. Estas sombras dibujadas por el color amarillo forman líneas plásticas rectas en la composición. En composición visual, las líneas plásticas o de lectura pueden transmitir ciertas sensaciones al espectador, y aunque una línea sea gravitatoriamente vertical, si el punto de perspectiva es modificado y se angula, para el espectador esa línea será diagonal. Las líneas verticales u horizontales transmiten rectitud, estabilidad y calma en un cuadro. Tenéis que pensar que casi todos los objetos o creaciones tecnológicas son verticales u horizontales, por motivos claramente funcionales y de estabilidad. Por el contrario, las líneas diagonales, que usualmente se generan por el cambio de perspectiva y que en esta escena son muy evidentes, transmiten inestabilidad, demasiada profundidad y una tensión no resuelta. Y casi todos los cuadros de Be Prepared tiran de líneas plásticas y visuales diagonales, ya sea por las líneas de miradas de Skar, que siempre son diagonales, ya que siempre están por encima de las hienas, o incluso del escenario, como acabamos de ver. O también con las poses de Skar, que son siempre inclinadas, casi diagonales. Y sobre todo le da dinamismo a la secuencia, ya que, debemos recordar, que es una canción y necesita ritmo. Otro pequeño detalle de este plano es la figura de Skar, que a mí irremediablemente me recuerda a las antiguas esfinges egipcias, una figura señorial y simbólica. Tras este segundo acto, Skar asalta en su trono y se transiciona a la tercera y última parte de la canción. El color pasa a un rojo intenso, que representa pasión, violencia... ¿Os dais cuenta del detalle, tío? ¿Os dais cuenta cómo van cambiando el color en la canción? Muy bueno, Jordi, ¿eh? Además, no solo somete a las hienas con su poder de manipulación y carisma, sino que utiliza también la violencia y el miedo para mantenerlas a su lado. Y al principio de la canción las está insultando y llamando directamente deficientes, pero de forma tan elegante que ni siquiera las hienas se dan cuenta. Es fabuloso. Pero hay más, porque la escena acaba con los pilares levantándose, elevando a Skar a la zona más elevada, sirviendo como trono. El color rojo de la violencia acaba combinándose con el azul oscuro del cielo, consiguiendo un color magenta, que para Wett suele simbolizar a clamor y elegancia, acompañando las frases de Skar viéndose como futuro rey, autoritario, respetado y absoluto. El color simboliza cómo Skar se ve a sí mismo. Y la textura cromática le da esa elegancia, la que presume. Y aquí vemos lo que comentaba antes, los planos premonitorios. O como me gusta llamarlos, espejo. Vemos unas sombras de huesos. Y al bajar el plano se nos revela que son las hienas jugando con los esqueletos de animales muertos. Inversamente, este plano es el que veremos cuánto Skar muere a manos de su ejército, con el movimiento claramente inverso y la sombra desfalleciendo en el color de la violencia. Hostia, este Jordi es un puto amo, ¿eh, tío? Son cosas de las que yo no me he dado cuenta, tío. Un plano bastante premonitorio. La escena finaliza con el plano que mencionaba al principio del vídeo. Rocas y elevaciones del terreno afiladas y descompensadas, retorcidas, con un angular haciendo un foo-out. La luna roja con Skar en esa misma posición puede representar el simbolismo de la hoja del martillo comunista, como dije en el vídeo sobre las adaptaciones. ¡Pues tío! La luna roja es la representación de la yihad. Básicamente las cruzadas, por así llamarlas, de los reinos musulmanes durante las guerras en Tierra Santa. Si los cristianos tenían las cruzadas, los musulmanes tenían la yihad. Un dato bastante revelador, pues Skar va a iniciar una guerra por el trono. Así como una cruzada. Y se utiliza el símbolo de la yihad. Porque, bueno, es el malo y los musulmanes son malos y... ¿Qué? A mí no me digas nada. Y solo a Disney, que es que la vea los dibujos. El color de repente se apaga y deja caer que todos los colores y la puesta en escena de la canción han sido una fantasía. Probablemente de Skar, como la mayoría de canciones de la película. Pero es tan elegante y sutil que podemos decir... Disney y su tinta y más rasita, ¿eh, tío? ...como musical y como una ficción veganista. Es prácticamente el mismo uso que Tascar White Book King, en el que el color y la composición de la escena cambia completamente el comandismo visual. Con la diferencia de que en la versión de Simba los colores son vivos e intensos. Y en esta los colores son viciados y poco saturados. Y claro, luego ves la escena del remake y son animales caminando de un lado a otro, moviendo la boca como mimos y Skar, en fin... Y... ¿Respecto a la muerte? Es que no... El remake no lo han hecho igual, tío. No se lo han currado, tío. Skar en la película original, en cuanto yo me encanta cómo es ejecutada. Be prepared con su traducción. La película de Deslayation es muy bien hecha, a modo ordenador, pero estas cosas no las hace. ...percaraos. Es una canción que le dice a las hienas que se preparen para matar a Mufasa. Lo que es irónico de todo esto es que las hienas estuviesen preparadas y mientras tanto Skar no estuviese preparado para un ataque de estas famélicas hienas. Es irónico que les cortiese comida y que finalmente acabase siendo la suya. En esencia, es la historia de un mentiroso con el que acaban sus propias mentiras. El que, para mí, es el mejor villano de Disney. Y no tengo mucho más que decir porque más palabras sería sobre analizar y alargar el vídeo innecesariamente. Tenía ganas de dedicarle un vídeo a mi villano favorito de Disney. Espero que os haya gustado. Si queréis el vídeo sobre la política del rey León, según mi visión, claro, ya sabéis, si más le haces el like y pedidlo en los comentarios. Nos vemos muy pronto con el vídeo sobre el resplandor. Sin mucho más, me lo he escrito. Un saludo y balad morgulis. Pedazo de vídeo se ha marcado, ¿eh? De mis favoritos. Pedazo de vídeo se ha marcado el Jordi, ¿eh? De mis favoritos. Totalmente, ¿eh? Buenísimo. Cuando veas esto, Jordi, que creo que no estás por aquí ya, tienes que hacer uno de la canción de Simba, por favor. Quiero ver tu análisis sobre la canción de Simba. ¡Ah, mira lo que está ahí! Buenísimo, Jordi, el vídeo, ¿eh? Te felicito. Buenísimo. De mis favoritos vídeos de tu canal. Buenísimo. Tienes que hacerlo del rey León, ¿eh? De la canción del rey León. Buenísimo.